Cuando la creatividad y la innovación se unen con la tecnología, surgen todos los avances que disfrutamos en la actualidad. El ingeniero electrónico de la Sergio diseña e implementa equipos y sistemas electrónicos usando tecnología de punta, con énfasis en la automatización industrial, las energías renovables, la robótica y las telecomunicaciones, siempre con un alto componente social. Estudia Ingeniería Electrónica en la Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú sí cuentas.